!! me gusta la cojetita ahí eso es vay amigo se cuento asi un poquito acorda siempre con esta putt cruzado mejor ahí vamos cruce Hay algo que no puedo negar de ninguna forma, no seguir haciéndolo más. Lindo que me paso, tal vez mañana esté mejor, pero el presente no me gusta. Ya no quiero jugar al tener que olvidar, quiero dormir en tu pecho, besar tu cuello. Solo queda agradecer, compañera del ayer. El amor nunca se irá, jamás, jamás, jamás. Me encantaría ir a tu casa a buscarte ahora, tomar helado y ver películas de culto en el sillón. Mostrarte una canción sería todo tan simple, pero vos no querés. Y no puedo cambiar lo que vos creas correcto. Solo sé que ya es muy tarde y te perdí. Vas a estar lejos de mí, pero vas a estar mejor. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Y tal vez mañana esté mejor, pero el presente no me gusta. Ya no quiero jugar al tener que olvidar, quiero dormir en tu pecho y besar tu cuello. Y tal vez en tu pecho. Hoy en tu pecho. Hoy en tu pecho. Solo queda agradecer, compañera de ayer. Hoy en tu pecho. El amor nunca será jamás, 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 jamás. Comprimé. Policía, policía, polígó. tss. Lo sé, lo sé, lo sé. Tal vez en tu pecho. Gracias.